Lo importante fue un diálogo que hubo recién entre la testigo clave, Virginia Mercado, y el juez, quien le preguntó si temía por su vida, si alguna vez fue amenazada. Ella negó, dijo que no sabía, él no aceptó esa respuesta, le volvió a preguntar, admitió que sí, que tenía miedo. Entonces le preguntó, en estos 12 años, ¿por qué no dijo nada? Y se quebró en llanto, comenzó a llorar. En este momento, vamos a ver, las partes comienzan a salir, vamos a ver con quién podemos hablar. Doctor Carlino, se puede acercar, estamos en vivo para Canal 8. Usted, bueno, es abogado de Nicolás Herrera, ha estado escuchando muy atentamente las declaraciones de este principal testigo. ¿Qué es lo que va a realizar ahora usted, teniendo en cuenta las contradicciones que ha advertido ella en toda esta mañana? Sí, más que ser un testigo contradictorio, es un testigo renuente. Porque en todo momento ha tenido renuencias contestar las preguntas del Ministerio del Público Fiscal, y ha sido contradictorio en todas sus respuestas. Entonces, yo ya le advertí al señor Presidente del Tribunal que le lea de nuevo la situación en que se encuentra el testigo, que está bajo juramento, que puede ser procesada por falso testimonio. ¿Ahora usted va a pedir eso? Al momento de que me toque el interrogatorio, y si la señorita Mercado incurre nuevamente en contradicción y en renuencia, voy a pedir inmediatamente su detención, su alojamiento en la alcaldía, que se la procese por falso testimonio, y que quede a disposición del fiscal de instrucción de turno de la capital. ¿Esto lo va a hacer porque son muy graves las contradicciones, al no precisar la hora, el último momento en que lo vi a Paulina? No tan solo son graves las contradicciones, sino que ha hecho que se confeccione dos identiquí totales absolutamente diferentes. Una persona que está sentada a una persona que mide un metro setenta. Una persona que tiene pelo largo lacio a una persona que tiene pelo corto negro. Una persona de ojos claros a una persona de ojos negros. Entonces eso es gravísimo, ella no está entendiendo lo que se está juzgando ante este tribunal, que puede ser prisión perpetua para una persona como Gómez. Que puede ser prisiones y condenas de seis años a doce años a los funcionarios policiales retirados que se encuentran acá. Entonces ella no entiende y no se da cuenta lo que se está juzgando acá. Que esto no es un juego. Ella no puede venir acá y no recordar nada más que del día del hecho, que lo detalla en forma minuciosa. Y después cuando se le hacen preguntas, aclaraciones o todo, hace agua. Ahora es muy importante sus declaraciones porque fue la última persona del entorno íntimo de Paulina que la vio con vida. Es la persona, es la última persona que la vio. Es la última persona que bajó. Bueno, muchas gracias. Maxi, disculpa, el doctor Carlino no analiza quizás el temor, el miedo, el shock del momento, el pánico de esta testigo a la hora de prestar declaración. Y teniendo en cuenta que como vos bien lo afirmabas, también ha admitido que ha sido intimidada y amenazada en todos estos años. Ella no admite haber sido amenazada. Dice que en estos dos años no fue amenazada. Y ahora lo que no se tiene en cuenta es que ha pasado doce años y la memoria falla. Uno puede olvidar algunos detalles. Bueno, pero los detalles más importantes como, por ejemplo, la hora en que salieron a bailar al abasto ese día 26, 25 de febrero del año 2006, no lo pudo precisar. Y además se contradijo con su previa declaración en sede policial en su momento. Perfecto. Ahora, otro momento importante que se dio en la mañana de hoy. Ahora, aclaremos entonces que ella no admitió haber sido amenazada, Maxi. Sí, admitió no haber sido amenazada. Bien, perfecto. Quedó claro. Sí, sí, lo que decías. Ahora, otro tema. Vamos a dialogar con el abogado Gustavo Morales, que él la semana pasada había pedido desafuero para el senador José Alperovich. Durante la jornada de hoy hubo una última novedad, una resolución de la sala tercera de la Cámara Penal, que establece que el senador Alperovich y los demás funcionarios van a tener que acercarse a prestar declaración. Y que en su momento, si se necesita que haya una aclaratoria, una repregunta, el tribunal los va a invitar al debate. Ahora, hay que ver qué va a pasar cuando llegue ese momento. Si finalmente el senador José Alperovich se va a negar a prestar esas respuestas aclaratorias o bien si va a hablar con el tribunal. Vamos a dialogar con Gustavo Morales, con quien queremos saber en detalle. Doctor, ¿qué importancia tiene esta última resolución del tribunal? Mire, en verdad van a terminar viniendo al debate José Jorge Alperovich, fundamentalmente, Edmundo Jesús Jiménez y el fiscal Noguera para expresar algunas aclaraciones. Pero también porque esta defensa desde luego va a solicitar un careo entre el ciudadano Alberto Luis Levos y Alperovich y el mundo Jesús Jiménez y el fiscal Noguera para que expliquen cuál era el motivo de la reunión y especialmente Alperovich, Noguera y Jiménez para que especifiquen cuál es el motivo de su presencia en plena investigación. Ahora, entonces, el senador Alperovich, ¿tendrá que venir o no? No, debe venir, igual que Jiménez y el fiscal Noguera, y entiendo que no se afecta la inmunidad de arresto como sostiene la Sala 3, porque al ser testigo tiene el deber de decir verdad, tiene el deber de comparecer y pueden hacer uso de la fuerza pública y ello no significa una privación de la libertad ambulatoria. Doctor, muchas gracias. Antes de despedirlo, Maxi, solamente quiero... El fiscal Noguera en este momento está... Perdón, el fiscal López Ávila está dialogando con la prensa. Vamos a sumarnos a esta conferencia. Muy bien. Estamos hablando de una causa de más de 100 cuerpos, así que la verdad que... Usted lo ha marcado, ¿qué tiene para decir al respecto? Lo tenemos que considerar, de hecho, vamos a aprovechar estos momentos para intercambiar ciertas opiniones con el señor fiscal. Ay, qué lamentable. Tenemos algunos problemas con el audio, Maxi. En el hecho que no recuerde, por ejemplo, la hora en la que fueron a bolichos, la hora en que volvieron, esos detalles llaman la atención. Vamos a aprovechar solamente este momento para intercambiar opiniones con el señor fiscal. Doctor, a su criterio, ¿la testigo incurrió en falso testimonio? No me voy a adelantar a decir nada al respecto porque justamente necesito hablar con el... A fines de que me dé su opinión y bueno, yo también darle mi opinión al respecto. Ah, me parece recurrente que siempre diga que no recuerda, que no recuerda. Ahora vamos a hablar justamente. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, ¿se escuchó algo, Silvina? Sí, 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 se escuchó. Se escuchó. Había algunas intercarencias con el audio, pero después finalmente pudimos escuchar bien. Bien. Hemos visto salir también, no sé si ya se habrá retirado, Maxi, a Alberto Levos, el papá de la víctima. ¿Está por ahí, por la zona o ya se fue? A ver, me voy a dar la vuelta para fijarme. Ya se fue, ya se retiró. Pero lo importante es que hemos dialogado con Alberto Levos durante la mañana de hoy, recordando que hoy, 26 de febrero, se cumplen 12 años de la desaparición seguido del asesinato de la joven Paulina Levos. Hace 12 años ella fallecía. Y las cosas del destino hizo que durante esta mañana se reconstruyera esa noche. La noche de anoche, pero de hace 12 años, en donde Paulina salía a bailar con sus amigas y luego desaparecía. No se la veía nunca más. 13 días después aparecía muerta a la vera de la ruta 341. Y sí, que tal, digamos, son sucesos tan importantes que han ocurrido con una amiga y ella hay muchas cosas que dice que no se acuerda. Eso me llama la atención. ¿No te desdenen las declaraciones, en la actitud? Quiero, a ver, tengo unas sensaciones cruzadas, digamos. Pero lo que más me llama la atención es que hay hechos muy puntuales que dicen que no se acuerda. Con toda la repercusión que tiene la causa y la desaparición, nada menos que de su amiga, de su compañera, con quien compartían estudios, con quien compartían salidas. A mí, si se me desaparece un amigo, me voy a acordar de cada circunstancia. Marcó mucho el tema de la violencia de Soto para con Paulina. Sí, efectivamente. Era una persona violenta. Yo ya, en mi testimonio, había dicho que había recurrido muchas veces a hablar con él y con su familia respecto a esta situación de su rasgo de violencia. Alberto, ¿alguna vez habló con Virginia? Le preguntó usted, de manera particular, ¿por qué se fue? ¿Va de Tucumán luego que pasa esto? ¿Deja sus estudios? ¿Abandona todo? ¿Se retira? Mire, yo después que ella se fue, no pude hablar. Ella particularmente no me señaló por qué se iba. Yo sí hablé con ella, hablé con su padre, pero también me llamó la atención que introspectivamente se fue. El domingo 27, cuando fueron a la comisaría a hacer la denuncia, Vecín contó, Virginia, que usted la acompañó y que no le permitían que ella se explayen las respuestas. ¿Esto recuerda usted por qué pasó? Eso fue el domingo 26. Ella se confunde con la fecha. Ella salió en el día 25, sábado, 25 a la noche, y el domingo 26 de febrero de 2006 es cuando desaparece Paulina. Y efectivamente yo la llevo a que preste declaración, yo hago la denuncia y después la voy a buscar a ella, y ella manifiesta ese tipo de conducta por parte de la gente que tomaba la denuncia en la Unidad Regional Capital. Entonces esos son elementos que también llaman poderosamente la atención, que no le permitían explayarse, que no le permitían hacer precisiones. Algo de los días anteriores... No se olviden ustedes que todas las maniobras de encubrimiento comenzaron, no el día que encontraron a Paulina el 11 de marzo, sino el día que desapareció Paulina, el 26 de febrero. En días anteriores el fiscal Sale había planteado que Gómez conocía a Mercado, que había algún tipo de relación por la cercanía quizás del lugar donde vive, vivía en ese momento Mercado, y el negocio que tiene el padre de Gómez. ¿Tiene algo para decir al respecto? Sí, bueno, es también llamativo. Generalmente uno cuando vive mucho tiempo en un lugar conoce los locales comerciales, está en un local particular, digamos, porque se dedicaba a la reparación de artículos electrónicos, de letros domésticos, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ellos vivían en la zona. Gracias.